Hoy vamos a ser testigos y vamos a presenciar la juramentación de la Comisión Censal Municipal de Sosuba. Un fuerte aplauso para este gran logro. Buenos días, autoridades civiles, militares, eclesiáticas, prensa, juntas de vecino, amigos. Buenos días, sean todos bienvenidos a este magnavento en que inicia el Censo Nacional. Es un honor para nosotros estar hoy en el municipio de Sosuba. Cabe destacar que uno de los principales alcaldes que ha dado apoyo al Censo se ha involucrado desde el momento cero con el equipo provincial ha sido nuestro alcalde Chamo. Ya conocido por mí en otras acciones aquí en el municipio, por otras instituciones, pero todas a favor de Sosuba. Desde el 1920 en nuestro país se hace censo. Ahora, ¿qué tipo de censo hemos tenido? Hemos tenido censos de hecho. Han sido provocados por situaciones específicas, como invasión norteamericana, situaciones con temas haitianos, etc. En esta ocasión tenemos un censo de derecho. El censo de derecho es el censo que convoca a todo el país, todas las instituciones, igual las empresas privadas, y nos da la oportunidad de que sea sin bandería política y sin un personal seleccionado democráticamente. Aquí participa todo el que quiera involucrarse. Hay un link abierto donde las personas pueden registrar su perfil y pueden de esa manera ser parte del censo. ¿Quiénes van a participar? Obviamente hay ternas, obviamente hay competencias. Aquellos que tengan las competencias necesarias y que demuestren en ese link o evidencien en ese link las acciones de liderazgo que han tenido dentro de sus comunidades. Nos ha pasado, y quiero decirlo en este momento, que mucha gente ha llenado el link. Alexandra me envía cédulas de las personas que se van captando a través de la alcaldía y en ocasiones he tenido que decirle, mira, eso no lo manejo porque esa persona no marcó este punto o no marcó aquel. Entonces, por favor, corran la voz y los medios que están aquí, que se hacen eco, de todo lo que ocurre, le decimos que le adviertan a las personas que deben escribir ahí todo lo que han hecho. Si usted va a censar, ¿qué necesita saber? Necesita saber de encuesta, necesita tener algún cargo de liderazgo en su comunidad o haber participado, hasta en una iglesia que usted ya ha tenido una posición importante. Si usted es educador y tomó algún curso de computadoras, por favor, explíquelo, porque este censo también es tecnológico, es totalmente diferente. ¿A qué nos va a ayudar este censo? ¿Por qué tenemos este censo? Pues obvio, necesitamos datos, necesitamos estadísticas, para que se establezcan las diferentes políticas públicas que necesita el país. ¿Cómo presentamos proyectos de desarrollo en el país si no tenemos datos eficientes? aquí habla el tema que acabo de decirles las políticas públicas el compromiso político un equipo competente el apoyo internacional y la gestión de procesos y la sociedad convencida son oportunidades que nos van a apoyar en este proceso o sea todos sabemos que se hace un análisis foda de cualquier proyecto cualquier actividad cualquier iniciativa y esto nos garantiza a esos elementos de que será un censo conforme a como lo espera la población vamos a ver las diferentes fases del censo en este momento y quiero que me sigan hay una etapa de preparación que es en la que nos encontramos en este momento acercamiento con las autoridades difusión a través de los medios que aunque lo vemos ahí que está en último lugar quiero que se enfoquen en la bandera azules como todos saben el azul que va siempre arriba en la bandera nos indica la primera etapa el siguiente azul la segunda que es la difusión los medios conocen cómo se va haciendo todo entonces vamos al cuadrante arriba segundo cuadrante el primero rojo arriba levantamiento del 10 al 23 de noviembre 14 días exactamente el censo anterior se tomó siete días y vimos los resultados por ello ahora estamos estableciendo los correctivos del lugar y hemos extendido el tiempo para garantizar el éxito de la actividad lo último es el procesamiento de esos datos esos datos van a pasar por un equipo de profesionales en el área informática y no sólo informática también un equipo estadístico totalmente preparado con el que cuenta el ministerio de economía planificación y desarrollo y a su vez la one que es una dirección dependiente de este ministerio y que encabeza el censo se va a hacer un levantamiento diferente tenemos una cartografía como pueden ver ahí totalmente digitalizada antes una casa tenía un solo hogar pero ya 12 años después esa casa se convirtió en un edificio para apartamentos entonces tenemos 8 o 6 hogares ahí entonces cambió totalmente la cartografía ha sido actualizada los empadronadores trabajarán con una tableta de captura de la información esa tableta nos va a ayudar a que se maneja una información con la prontitud que se necesita pero sobre todo mantener localizados los empadronadores tienen localizadores para mantenernos al tanto de cómo va la situación en cada lado algo importante que los supervisores van a tener acceso a esa localización que pasaba antes usted le daba el papel a la mamá suya porque usted trabajaba en otro sitio para que hiciera el levantamiento o se sentaba debajo de una mata de mango y decía bueno en esa casa me parece que viven siete yo voy a poner que son siete son morenos porque yo vi una señora que salió al colmado y en medio oscura los niños tienen que tener entre 8 9 5 y así entonces ese levantamiento a mano alzada lamentablemente no nos sirvió de mucho vimos el caso de que muchas desestadísticas no llegó a ser procesadas porque los empadronadores no entregaron veíamos en las zonas de depósito de basura el destino final los vertederos cientos de cajas con la información que se había levantado otros decidieron quemarla porque no se le pagó al día después de terminar y no le entregaron porque será su garantía etcétera este es un censo para ser patria para ser patria hay un organigrama como en toda institución el censo que es el proyecto país que nos convoca en este momento está compuesto primero por el encargado nacional segundo el encargado provincial y coordinadora provincial tercero encargado y coordinador municipal y debajo vemos ahí los soportes técnicos encargados de polígono supervisores que están en un mismo nivel debajo de ellos entonces están los empadronadores cómo van a andar esos empadronadores es importante que ustedes lo sepan este es un censo digital muy diferente los empadronadores van a contar con un chaleco y un carnet el carnet va a tener un código qr cuando esas personas lleguen a su casa para hacer el levantamiento de información usted podrá comprobar si verdaderamente la persona que está levantando la información está autorizada para estar en esa zona sabemos que mucha gente se aprovecha queremos que ustedes sepan que van a poder tomar por ese código qr los datos de esa persona y si no es la persona que hay dice inmediatamente le va a dar un número de contacto para que usted haga una denuncia van a ver disponibles diferentes unidades del servicio de seguridad nacional los organismos de defensa que nos están apoyando ven aquí representante de ellos la policía y demás entonces es importante que ustedes tengan siempre pendiente que buscamos que esa información se maneje de manera confidencial los alcaldes las autoridades ninguno puede ir por encima de la decisión de la unión o sea no es que usted va a venir va a registrar y va a llegar a la alcaldía y va a decir mira yo registré tanta persona y la situación es que tiene no esa información debe ser organizada y procesada siguiente puerto plata verdad la provincia sosua sosua va a contar con 43 supervisores y 172 empadronadores el día de hoy en puerto plata contamos con un equipo de aquí de sosua que está siendo entrenado en la primera etapa de encargados de polígono primera etapa porque hago la salvedad porque muchos me llaman y me dicen pero no han elegido fulano que yo lo mandé ni a menganito que yo lo mandé miren aquí la recomendación es usted mismo los alcaldes han apoyado con la elección de los encargados municipales y están enviando gente capacitada desde sus municipios pero eso no garantiza que serán las personas que van a llevar esta responsabilidad sobre sus hombros como nos estamos organizando el decreto 607 guión 21 convoca a todo el país a todas las instituciones públicas a involucrarse en el censo esto nos da nosotros la gobernanza en este proceso la jurídico sabe más que yo de esa parte en la gobernanza tenemos primero una comisión una comisión nacional que está compuesta por los ministerios que ustedes ven ahí y de esos ministerios las direcciones que dependen de ellos y luego la comisión esenciales municipales que hoy vamos a dejar juramentada la de sosúa la comisión censal municipal está compuesta presidida primero por el alcalde que es la máxima autoridad del municipio después tenemos ministerio de educación servicio nacional de salud agricultura la sociedad civil sobre todo las juntas de vecinos en este caso ponemos la junta de vecinos las asociaciones de cooperación económica de desarrollo cámaras de comercio etcétera el ministerio de economía planificación y desarrollo me pide porque porque el me pide es el organismo que rige o el ministerio que rige a la oficina nacional de estadística la directora nacional de estadística un funcionario que se designe en este caso la encargada provincial va a firmar en representación de la one esta comisión censal municipal tiene como principal función buscar el apoyo logístico para el desarrollo del censo y ustedes me van a decir como que apoyo logístico si se aprobó un dinero bueno la one se encarga de capacitar al personal y demás pero hay recursos que tienen que ser autogestionados por los municipios cuáles son esos bueno transportación en algunas ocasiones alimentación combustible el alcalde nos ha puesto a la disposición una de las guaguas de transporte de estudiantes está apoyando con el transporte no sólo a sosúa quiero que se sepa porque los demás alcaldes tienen el compromiso de apoyar también con combustible para que se siga llevando a cabo esta organización es un compromiso que tenemos de que todo eso se lleve a cabo el alcalde ha dispuesto a ese autobús con un chofer que recoge el equipo a las ocho de la mañana empiezan a recoger para estar en puerto plata las nueve en capacitaciones así que te de cuentan con un tremendo equipo en la alcaldía entonces hay lugares a los que no podemos accesar sin un motoconcho hay lugares que quizá necesitaremos un burro un mulo un caballo verdad un for wheel lo que sea entonces todo eso se va a gestionar a través de esta comisión censal hay un listado de necesidades que ha de ser levantado para ello este decreto el que pasó ahora mismo el 402 22 es el decreto en el que el presidente este día del lanzamiento anunció la fecha de realización del censo 10 al 23 de noviembre habrán unos editables como esto ustedes tendrán los alcaldes que apoyarlo en eso con su equipo para que para que esos editables sean ubicadas personas que tengan aquí en la sociedad de sosua liderazgo y cambiar esos rostros por rostros locales eso se va a distribuir a nivel nacional cada municipio con las personas que entienden esos municipios y con ello entonces vamos a mandar un mensaje directo directo a la sociedad sosuense ahí siguen los editables siguen y vemos diferentes figuras van a llegar así para que usted entonces le coloque la foto podemos avanzar aquí tenemos un anuncio el censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos cómo somos y qué nos hace únicos donde vivimos quienes no cambiaríamos república dominicana por nada y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas se parte participa del primer censo tecnológico de la república dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida se parte participa del censo ok aquí en cuanto a la comisión censal tienen que apoyarnos en el reclutamiento en la capacitación con los transporte infraestructura la sociedad civil en la protección ciudadana y la comunicación llevar la campaña por todos los medios este es un compromiso país y una oportunidad para cambiar nuestra historia censal yo quiero que ustedes conmigo ahora hagan algo voy a poner de pie a toda la mesa vamos a ponernos de pie yo soy así como que algo activa y la mucha formalidad verdad miren hay un eslogan que dice buenos datos buenas políticas entonces vamos a levantar nuestra mano derecha de esta forma la prensa va a estar lista para tomar esta foto de la historia yo voy a decir buenos datos y todo el que está aquí va a decir buenas políticas ok muy bien a la cuenta de tres buenos datos buenas políticas eso lo tenemos que hacer de nuevo porque mucha gente se quedó tímida y aquí todos somos parte o no es parte ninguno verdad entonces buenos datos el alcalde que se pongan de pie vamos vamos que desayunar vamos a ver buenos datos muy bien excelente muchísimas gracias por su atención todo el que es residente en república dominicana va a ser sensado porque se están eligiendo personas de esas locales de las localidades en específico donde se va a levantar la información porque eso nos va a garantizar que esa persona conoce su sector y que esa persona nos va a decir a nosotros mira estas dos casas son de extranjeros pero ellos viven aquí seis meses en el país y esa gente que contarla en el caso de los asentamientos haitianos ustedes saben que el extranjero no le gusta que los censen pero esa es una actividad por ley que tiene cada país entonces es inviolable todas las casas todos los hogares censados van a quedar georreferenciados todos inmediatamente se va a tomar la ubicación gps de ese hogar eso lo va a ir haciendo el que va censando porque tiene que mandar la evidencia entonces la consecuencia es un operativo especial de censo en el que intervenimos entonces las autoridades de censo que estamos en el nivel superior va a ir el municipal a censar esa casa si tampoco es aceptado entonces va a venir el provincial si el provincial no es aceptado entonces ya va a venir un personal desde la one con el decreto en mano y van a tomar las medidas de lugar no es que vamos a decir que a forzar la gente que la fuerza aérea y la policía no eso es el último proceso vamos a tener un código de registro y las casas serán contadas sector por sector tenemos un sistema de numeración muy diferente al de planeamiento urbano de los ayuntamientos que será bueno que ellos puedan actualizarlo porque así actualizan toda su cartografía de una vez y por todas entonces vamos a hacer un conteo de los hogares y división de manzanas numeración o sea es todo un plano cartográfico bien elaborado y con técnicos en cartografía y se va a dejar esa numeración después que pase el empadronador va a pasar el supervisor por esa casa y después va a pasar el encargado de polígono o sea va a tener tres visitas un solo hogar para verificar ahí estamos viendo nosotros lo importante que es el censo y lo preparado que está y capacitado verdad estas comisiones que ahora en este preciso momento nosotros pasaremos a juramentar la comisión de este municipio de sosua este la comisión nacional del censo de la población y vivienda por lo que nosotros vamos a llamar a la licenciada joana ramos o la jurídica del ayuntamiento de este ayuntamiento del municipio sosua y también vamos a llamar a las personas que hacen parte de esta comisión encabezado por su presidente el alcalde wilfredo olivenses también llamamos a manuel de jesús o por favor vamos parando también llamamos al encargado de agricultura el ingeniero juan miguel martínez que está con nosotros también parte de esta comisión para juramentarse de planificación y desarrollo lenny beatón de pie por favor también en representación de la sociedad civil y presidente de la asociación de juntas de vecinos genaro garcía con nosotros por favor pasar genaro por aquí y los encargados municipales cintia ventura y ya los silverio pasar por aquí por favor así como también la encargada provincial maría elisa entonces vamos a proceder en este preciso momento a cargo de la licenciada joana ramos jurista de este ayuntamiento a proceder a la juramentación de esta importante comisión censal si muy buenos días es un placer para mí juramentar la comisión elegida para ejecutar este magno evento tan importante para nuestro municipio y la república dominicana la ejecución del del décimo 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 censo nacional de población y vivienda de la república dominicana quería externar le mis felicitaciones a la comisión provincial y por ende a la comisión nacional a la y a todas las instituciones afines que están colaborando para la realización de este décimo censo nacional poblacional y de vivienda porque con ello significa una nueva etapa un nuevo desarrollo para nuestra república dominicana y vamos a levantar todos su mano derecha vamos a proceder al juramento que la ley instituye para la ejecución de este censo juran ustedes ante dios y ante los hombres ejecutar la labor para la cual fueron elegida poniendo todo el empeño el empeño humano y el empeño social y democrático para que nuestra población quede legalmente censada si así lo hicieron dios y la patria se los retribuirá y le agradecerá si no lo hicieron la justicia de encargarse tengan todos buenos días muchas felicitaciones un fuerte aplauso que eso es un logro de sosua y también a nivel nacional de inmediato nosotros vamos a escuchar las palabras de exhortación verdad a cargo del presidente de la asociación de juntas de vecinos el señor genaro garcía buenos días para todos en nombre de la sociedad civil de sosua agradecemos el hecho de que no hayan tomado en cuenta para este censo de población y familia que vamos a iniciar nosotros como asociación de juntas de vecinos ponemos nuestra persona y cada uno de los presidentes y miembro de cada una de las juntas de vecinos a favor de este trabajo municipal que vamos a hacer para que el municipio de sosua quede verdaderamente censado como dios manda de manera pues que exhortamos a cada uno de los aquí presentes a ser parte de difusión para que este censo sea una realidad a nivel nacional muchas gracias excelente es la palabra ya estamos nosotros terminando para clausura nosotros vamos a pasar ahora de inmediato al encargado de planificación y desarrollo el señor leini beatón muy buenos días a todos y cada uno de ustedes en esta ocasión mi intervención tiene el propósito de agradecer a cada uno de ustedes a cada uno de los que estamos aquí que nos hemos dado cita a este magno evento primer lugar me gustaría agradecer a los que están representados en esta mesa de honor autoridades municipales autoridades civiles militares cada uno de los representantes de la prensa diferentes municipios que tal vez nos estén viendo por las plataformas digitales muchas gracias a todos por estar presentes y por atender a este llamado de este magno evento para terminar me gustaría que diéramos un fuerte aplauso a los representantes de la ONU por presentarnos estas informaciones muchas gracias por estar aquí así que gracias a todos ustedes por venir muchísimas gracias el censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos cómo somos y qué nos hace únicos dónde vivimos quienes no cambiaríamos república dominicana por nada y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas sé parte participa del primer censo tecnológico de la república dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida sé parte participa del censo